Tenemos otro talento que de verdad es un orgullo hispano local que, bueno, pues por primera vez nos visita Tomás Campuzano. Hola, bienvenido. Muchas gracias, Leti. Por fin se me hace tenerte aquí en los estudios. No, gracias. Es un placer para mí. Soy una persona que te he admirado siempre. He admirado tu lucha constante, tu lucha por hacer brillar más a la comunidad, la comunidad hispana, hispanoamericana, ¿no? Porque pues ya es un rango grande. Encantado de por fin estar contigo, poder asomarme a tu ventana y poder saludar a tu público. ¿Qué tal? Su amigo Tomás Campuzano, el Centauro del Sur, aquí en nuestra hora con Leti. Así es. Y ahora vienes, pues queremos saber un poquito de ti, de tu gran talento que tienes como escritor de música y también pues cantante. Y también yo no sabía que tenías una fundación sin fines de lucro. Y quiero saber un poquito, se llama la fundación extiendelestumano.org. Así es. A ver, platícame un poquito cómo surgió esta idea de formar o de abrir esta fundación. Mira, pues muchas de las veces existe este, vamos a llamarle problema para la persona con discapacidad. Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para muchas personas que son humildes, que no tienen los medios de comprar una silla de ruedas. Yo quiero decirles, yo pasé por eso cuando yo estaba pequeño. Me hizo falta una silla de ruedas, no la tuve. Y es difícil, ¿no? Entonces, ahora que Dios me da la oportunidad de poder, ¿cómo te puedo decir? De poder tener el poder, gracias a Dios, detrás del micrófono para llegar a muchas personas. Entonces, ya tiene 10 años más o menos que puso en mi corazón esto. He luchado por lograrlo y gracias a mi Dios me permitió abrir la fundación extiendeles tu mano. Y por medio de la vocecita que Dios me dio, quiero luchar, cantando, trabajando para poder reunir fondos. Y sabes, poder conseguirles a las personas que lo necesiten, sillas de ruedas, manuales, sillas de ruedas de baterías, bastones, muletas. Y si Dios nos presta la vida, ¿por qué no? Si pudiéramos, de cierta forma, ayudarnos a tener una cirugía con todo el corazón. Y en cada evento, en cada evento donde esté Tomás Campuzano, que la gente me acompañe, pues que vean que su dinero no nada más es para ir a ver un concierto, para disfrutar el momento, sino que va a ir a una causa bonita, a una causa muy noble, la cual, pues, van a saber que por cada peso que den, van a estar creando sonrisas. ¡Ay, qué bello! Me encanta, me encanta. Ya sabes, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Y queremos saber también, ahora, ¿de dónde eres, amigo? Tomás Campuzano es de un pueblo de Guerrero que se llama Puente Campuzano, Guerrero, pegadito a la ciudad de Taxco, la ciudad de La Plata que le llaman. Es una ranchería muy bonita, una provincia hermosa donde todavía no hay tanto smog, donde hay, todavía se mira en las noches el cielo oscuro, pero limpio, lleno de estrellas y una luna plateada que, pues, que nos encanta presumir, como una luna de plata. Es hermoso, hermoso. ¿Cómo se añora, verdad? Sí, mucho, mucho. Nuestros pueblos queridos. Saludos para mi tierra, Puente Campuzano. Tus canciones tienen mucho, muy buenos mensajes, amor. A mí me encanta, me encanta. Felicidades, de verdad, Tomás. Y, bueno, pues, parece que se nos termina el tiempo porque queremos disfrutar de un video. Es una canción, vamos a cantarla, ¿no? Sí se puede, vamos a cantarla. Ok, oh, ok. Bueno, ese tema se llama La Cuarentena y está precisamente escrito para este momento de que no tome, hay que tomar en serio, claro, muy en serio, este, lo que está pasando, pero de cierta forma, sin perder esa característica de nosotros los hispanos, de tomar las tragedias con precaución, pero también con humor, hay que ponerle un poquito de humor. Hay que ponerle humor. Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué te parece ahora que nos vas a presentar esta maravillosa canción que es La Cuarentena? Adelante, mi Tomás. Claro, para todos ustedes, La Cuarentena. Voy a buscar una cuarentena para pasarme la cuarentena. La cuarentena que esté recuena en la cuarentena, ¿ya qué más da? Voy a buscar la ancha de caderas y que sea de pecho generoso. Para llevármela pa' mi rancho y a pasarnos la bien sabroso. Y voy a hacer de la cuarentena mi gran suceso particular. Voy a hacer de la cuarentena mi gran suceso particular. Pero es el viento, guitarra en mano, que sea por Dios y se vaya el mar. El Banquero Records. Y voy a hacer de la cuarentena. Ando buscando la cuarentena que forme parte de mi aventura. Para pasarnos la toda madre mientras que un genio encuentra la cura. Voy a buscar la ancha de caderas y que sea de pecho generoso. Para llevármela pa' mi rancho y así pasarnos la bien sabroso. Y voy a hacer de la cuarentena mi gran suceso particular. Pero es el viento, guitarra en mano, que sea por Dios y se vaya el mar. Y voy a hacer de la cuarentena. ¡Bravo! Gracias.